Hola, adictos a la tecnología. ¿Os gustaría enviar archivos de cualquier tipo a través de vuestro WhatsApp? Pues a partir de hoy ya es más fácil. Lo primero que debemos hacer es ir a nuestro browser y descargar a través de la página web de WhatsApp la última versión de esta aplicación, la versión 2.12.489, como veis. Cuando la tengáis estar cargada, la instaláis y cuando ya esté instalada, pues entramos en nuestro WhatsApp, seleccionamos a cualquier contacto que tengamos, un aleatorio o a un grupo, y pulsamos en el clip que tenemos aquí arriba y seleccionamos la opción documentos. En muchas ocasiones os saldrá que no se puede enviar ya que también se necesitará de que el contacto a quien le vayáis a hacer el envío también tenga actualizada a la última versión el WhatsApp. Pero bueno, si ya lo tienen actualizado, podrán recibir archivos de Word, de Excel, PDFs, etc. Todo lo que queréis enviar, aparte de fotos, música, vídeo, etc. Bueno, espero que os haya gustado este vídeo. Como habéis visto, el canal ha cambiado de nombre. A partir de ahora se llama Adictos a la tecnología TV. Espero que os guste. Y si os ha gustado el vídeo, no olvidéis de darle un pulgar hacia arriba, darle un like, ya que eso me ayudará mucho a poder hacer más vídeos. También, tampoco olvidéis de suscribiros a mi canal. Espero veros pronto. Hasta el próximo vídeo. Adiós.